Bueno, pues hoy tenemos dos precandidatos a la gubernatura. Es de verdad un gusto poder platicar con quienes aspiran a representar a todos los guanajuatenses y que están por iniciar campañas que me imagino que serán intensas a partir del próximo 31 de marzo. Don Felipe Arturo Camarena, precandidato aún del Partido Verde Ecologista a la gubernatura de Guanajuato. Qué bueno que nos volvamos a ver porque entre estas dos veces que hemos platicado en los últimos días, pues ya tomaste formalmente, fuiste respaldado por el partido a nivel estatal, ¿no? Sí, ya tuvimos la oportunidad del domingo próximo pasado de registrarnos ya como precandidato y dentro del lapso que hubo, pues bueno, nos tocó ser el único inscrito como para ir por este proyecto por Guanajuato. La ruta crítica es que te ratifique el partido a nivel nacional y luego registrarte ya. Ya el Comité Ejecutivo Nacional ya tomó la decisión, ya avaló la precandidatura de tu servidor como encabezando este proyecto por Guanajuato. Ya nada más estamos, creo que el día 16, 17 de este mes, el 16, que hay reunión del Consejo Político, es cuando avala ya esta candidatura para estarnos registrando del 17 al 20 ya en el Instituto Estatal Electoral. Bueno, y te quiero comentar lo que dijo hace unos minutitos el gobernador Miguel Márquez en el cierre de su sexto informe de gobierno, le hizo un exhorto a los partidos políticos a que en el proceso electoral que viene aporten a la continuidad y al crecimiento del Estado. Y textualmente dijo Márquez, convoco a todas las fuerzas políticas y en general a los guanajuatenses a que sigamos apostando por la democracia. Necesitamos una democracia que ponga énfasis no en lo que queremos los políticos, sino en lo que demandan los ciudadanos. Bueno, políticamente correcto el gobernador planteando esto. Ya los gobiernos, por fortuna, no son los árbitros de la contienda, tenemos órganos electorales autónomos, pero no dejan de tener un peso específico, Felipe, la actividad del gobierno, que incluso hemos tenido que acotarla para que en tiempos de campaña los gobernantes no salgan tanto a la luz pública. Exactamente. ¿Cómo citas todo el terreno en Guanajuato para que se dé una contienda por realmente pareja? Recordando con quién te enfrentas, ¿no? Sí, desde luego. ¿Un ex secretario de Estado? Exactamente. Yo creo que primero lo más importante es que cumpla él en ese llamado que como titular del Ejecutivo hace hacia todas las fuerzas políticas. El buen juez por su propia casa empieza y él debe poner el ejemplo de sacar las manos de un proceso electoral desde el gobierno del Estado. Eso es importantísimo para que haya esa equidad que necesita Guanajuato. No por ser gobierno, bueno, pues vamos a cargar todas las baterías, todas las pilas, porque se ha hecho lamentablemente en muchos de los servidores públicos que emanan del Partido Acción Nacional para que realmente estén apoyando las candidaturas, en este caso, pues para el gobierno del Estado. Durante mucho tiempo, y tú te acordás, hablábamos del pre-gobierno. Sientes que hay un pan gobierno. Sí, desde luego. Yo creo que eso no lo podemos esconder. Pero bueno, si él realmente tiene la intención de que esa democracia siga, importante es el factor humano que él como titular del Ejecutivo debe hacer sacando las manos de un proceso electoral para que haya esa equidad que él está invitando a los partidos políticos a que se den, para que haya una continuidad. Yo creo que lo peor que puede hacer un gobierno es llegar en el próximo y decir todo lo que hizo el anterior es malo, estuvo muy mal hecho para Guanajuato. No, hay que rescatar y darle continuidad. Pero sí, la continuidad es una cosa y el continuismo es otra. Entonces yo creo que la continuidad se debe dar por cualquiera de quienes participamos en este proyecto que alcance esa democracia y sobre todo a gobernar a Guanajuato. Esa continuidad debe desde luego, debe darse, pero no el continuismo y desde luego también todo lo que no ha resultado, lo que no le ha servido a Guanajuato, lo que hace falta, hay que fortalecerlo y ver qué ha faltado para impulsar desde allí el crecimiento y el desarrollo de Guanajuato. Yo creo que aquí, y lo vemos porque incluso el gobernador Márquez le dedicó hoy más tiempo de lo que normalmente acostumbraba al tema de la seguridad en su informe. Parece que las circunstancias ya no le permitieron un poco minimizar el tema como había pasado en anteriores informes de gobierno. Le apuesta mucho a la brigada militar. Sigue diciendo que Escudo funciona muy bien, que funciona. Y habló de las policías estatales. Pero creo que tenemos un problema en las policías municipales también, donde el Estado tendría mucha mano para poder intervenir con los municipios. No puede abandonarse a los municipios sin esa responsabilidad. Este gran tema de seguridad lo ves como un área donde va a tener que debatirse más en las próximas campañas. Yo creo que sí, porque es una de las prioridades y una de las demandas de la ciudadanía. A mí me llama mucho la atención que escuché mencionando que si bien es cierto ha habido un crecimiento en los delitos dolosos, sobre todo en homicidios, estamos abajo en la media nacional. O sea, a mí eso como ciudadano jamás me podría sentir orgulloso y contento de decir, oye, pues sí aumentaron, pero estamos abajo en la media nacional. O sea, mejor aunque no hayan aumentado y a lo mejor estuviéramos arriba de la media nacional, pero yo creo que eso no nos puede dar una tranquilidad a los guanajuatenses. Yo creo que, como tú lo dices, hay que fortalecer a nuestras instituciones municipales, que no se venga a tratar de improvisar en materia de seguridad, no puedes estar improvisando, ni experimentar tampoco. Yo creo que hay que trabajar muy profundamente con los otros órganos de gobierno, con los otros niveles, pero también con los otros poderes, porque se refirió mucho en el sentido de que si bien es cierto en el robo de combustible se ha detenido a 400 y tantas personas, o 900, no me acuerdo cuántas dijo, pero que solamente el 5 está ahí dentro y los demás ya están fuera, que porque la nueva ley de juicios orales, entonces hay que revisarla. Para eso el Ejecutivo tiene el proyecto y el trabajo también con los legisladores federales o con los estatales para buscar una solución al problema legislativo y desde allí impulsar reformas necesarias, porque creo que sin ellas podemos estar en el vacío cualquiera que llegue a conducir los destinos de Guanajuato. Por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿solamente se ve desde el ángulo de la seguridad? ¿O hay otros ángulos que pueden decidir? Porque un gobernador tiene a su alcance muchas políticas públicas, muchas secretarías de Estado y yo creo que no puedes estar separando los problemas por parcelas. No, porque realmente enfocamos la seguridad a lo que es la seguridad pública y yo creo que la seguridad se viene también en educación, en igualdad de condiciones para los ciudadanos, en educación, en salud. Yo creo que son muchos los factores, es algo muy complejo. Siempre hemos oído, y es que el rompimiento del tejido social, ahorita en las noticias que das cuando llegan en Salamanca y buscan al hijo y acribillan primero a su mamá, digo, son hechos que no los puedes ocultar. El ocultar o tratar de hacerlo, los hechos no cambian. Yo creo que tiene que haber una estrategia importante en donde abarquemos todas las áreas para que en Guanajuato podamos respirar con paz y con tranquilidad. Tú eres de Celaya, Felipe. Ayer platicaba con una gente de Celaya que me decía ya las empresas hospedan a sus ejecutivos en Querétaro. Los hoteleros de Celaya están de luto porque ha impactado en la actividad económica la imagen que se ha proyectado. Sí, sobre todo, hasta dónde nos va a llevar o hasta dónde va a llegar, porque el día de mañana dicen, yo no puedo exponer a mi gente y se van a ir, independientemente de la inversión que pudieron haber hecho por falta de esa seguridad que necesitan también las empresas extranjeras que se han establecido en el Estado de Guanajuato. No podemos cantar victoria en esto, independientemente que te lleve a un crecimiento, un desarrollo económico importante, pero mientras no garantices la seguridad y la tranquilidad, la paz en Guanajuato, vamos a correr riesgos muy lamentables. ¿Cómo sientes el terreno propicio para una contienda productiva, de buen debate público, sin altibajos o sin hechos que tengan que motivar denuncias de los partidos de que hay desventajas? ¿Cómo sientes las cosas? ¿Tú conoces bien Guanajuato? Es más, fuiste presidente de una comisión estatal electoral hace unos años. Fíjate que me acuerdo porque lo señalabas cuando nos tocó, todavía pertenecía a la extinta comisión estatal electoral al gobierno en turno, en donde a mí me tocó conducir dos procesos electorales, y yo siempre me fijé como meta, Arnoldo, de veras, creerlo, que hubiera una transparencia muy directa en que los ciudadanos pudieran elegir a sus autoridades. Y a mí no me importaba quién podía ganar y quién podía perder, sino realmente convencer, y tú puedes achacar estadísticas, y fueron de las elecciones donde más participación ciudadana tuvimos, para los electores, para elegir a sus candidatos. Fue muy importante eso, porque nos dio tranquilidad, porque no estábamos favoreciendo, el gobierno no estaba metiendo las manos. No, te tocaban protestas. No, fíjate que hubo dos problemas, no sé si recuerdas, uno en Salamanca, pero fueron postelectorales en la toma allá. Cuando quemaron la presidencia municipal. Y el otro en Romita. Pero de veras, hubo una tranquilidad, una paz el día de la jornada electoral, y en donde eso nos dio una tranquilidad. Fue la primera ocasión que en el país se hicieron las credenciales, y las boletas electorales se hicieron en Guanajuato, en los talleres gráficos, ahí cerquita de donde estuviste muchísimos años. Allí estaban los talleres gráficos, recordarás. Y allí nos tocó, ante notario público, iniciar, dar fe con qué número de boletas iniciaba, en cuál terminaba. Y creo que eso nos dio paz y tranquilidad, en donde el gobierno solamente su obligación era contribuir a que la jornada electoral fuera limpia y transparente. Yo creo que sí, así sí es en este momento, en donde el gobernador saque las manos del proceso electoral, no mande a las cuadrillas del gobierno del Estado a apoyar a su candidato. Eso nos dará una equidad, cuando menos el día de la jornada electoral, para todo un proceso limpio. Yo creo que si está llamando a esta civilidad, también quien debe empezar poniéndola es el Ejecutivo del Estado. Y eso entonces nos dará pauta para que haya tranquilidad el día de la jornada electoral. Y que sean los ciudadanos los que resuelvan. Tenemos a muchos alcaldes o varios que quieren repetir. ¿Lo ves como un riesgo? Que desde los propios municipios se opere. Sí, también, ¿no? Digo, no es malo la reelección, porque a mí me tocó estar en esas reformas a nivel nacional, como diputado federal. Y yo creo que se buscaba, primero, ¿tú te acuerdas que los alcaldes, en vez de ser tres años, fueran a cuatro, para que tuvieran más tiempo realmente de realizar lo necesario en sus municipios? No se dio así, se dio de que realmente se podría dar la reelección, que es el único caso ahorita en donde se puede dar una reelección en los ayuntamientos, no para los diputados federales y los locales en este momento, ni para senadores. Tendrá hasta el próximo periodo. Pero creo que es importante, ¿no?, para darle seguimiento. Y yo creo que aquí había una confusión de la ciudadanía. Decía, ah, es que ya fue alcalde y por el hecho de ser eso ya va a repetir. No, era volver a contender nada más con quién, con el apoyo primero de su partido, que lo volviera a postular. Y también entrar a una jornada electoral de convencer nuevamente a la ciudadanía que votaran por él y por su partido. Entonces, yo creo que quedaron cosas confusas allí. Digo, no deja de haber riesgos si van a operar, pero cuando se busca transparencia en una jornada electoral donde realmente la ciudadanía pueda participar y coachubar en elegir a sus candidatos, yo creo que eso es lo que nos va a dar transparencia y tranquilidad, independientemente de que se busque cargar, por un lado, en el PAN gobierno, porque hay que señalarlo con todas las letras y decirlo, que la ciudadanía debemos estar al pendiente por no permitir que se opere desde el gobierno del Estado para favorecer a su partido. Tú trabajaste en administraciones del PRI y en administraciones del PAN, Felipe. ¿Por qué el verde ahora? ¿Qué te dice a ti en lo personal? ¿Qué encontraste en el verde para primero buscar una diputación y luego ahora buscarle candidatura a gobernador? Mira, yo creo que cuando has estudiado y has visto directamente cómo operan otros partidos políticos, si estás convencido con su ideología o no, y entonces yo me quedé tranquilo en el sentido cuando tuve la oportunidad de trabajar para gobiernos emanados de acción nacional, en donde realmente conocí a fondo también sus principios, sus valores, de lo que había. ¿Nunca te afiliaste? Bueno, nunca me afilié. Hubo un momento en lo que lo iba a hacer, había hecho una solicitud, pero fue cuando asumí la responsabilidad como secretario de gobierno y entonces ya no se dio, porque yo estaba convencido que en ese momento el Partido Acción Nacional te ofrecía cosas para el proyecto, no mío, sino para un proyecto estatal y hasta un proyecto nacional para trabajar por México, por Guanajuato. Pero entonces las cosas no se dieron porque yo asumo esa gran responsabilidad y sobre todo donde me tocaban los procesos electorales como presidente de la Comisión Estatal. Entonces se detuvo la solicitud que yo en su momento había presentado y jamás después, posteriormente a ello, pretendí pertenecer a Acción Nacional porque no podía politizar mi función pública con una función política. Entonces eso jamás lo volví a intentar y entonces se da la oportunidad ya estando yo fuera, ya estando yo en el litigio profesional de que el verde se fije en mí como candidato ciudadano y opto por él. Y después yo tomé la decisión porque me gustaron los principios, el que estaba preocupado también. Y yo decía, no hay tanto vicio dentro de este instituto político, cuando menos en mi estado de Guanajuato, que es en el que yo iba a representar, para poder pertenecer con el verde y tomé esa decisión. Y de veras creo que el trabajo que ha hecho Betty durante tantos años ahora con Sergio, con el doctor Chacón, ha sido importante para fortalecer y que la gente crea que con buenos perfiles podemos alcanzar la alternancia que Guanajuato necesita. Te pregunto algo basado en tu experiencia de juez y de procurador de justicia. Hoy se insiste mucho en que son las leyes, la reforma penal, la que no permite que se combata el delito. Cuando hace algunos años era la fórmula para atender la emergencia que había en México. Y digo, los políticos muy fácilmente, como te dicen una cosa, te dicen la otra. Parece que se están justificando. Dentro de una objetividad que te permite el conocimiento de ese campo, ¿tú ves que el problema es en las leyes hoy para lo que estamos viendo en Guanajuato y en México? Mira, yo creo que nuestras leyes pueden ser buenas, pueden ser malas, pero cuando son bien aplicadas, tienes que realmente hacer justicia como se pretende hacer con esa modificación. Si en cierto momento, por algo, la nueva ley de juicios orales no está haciendo lo necesario que se están dando cuenta, pues hay que buscar reformas otra vez. O sea, lo importante era dar el paso para que eso sucediera. Y en este momento decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está evaluando? ¿Cómo está funcionando? Sí, yo creo que no se está evaluando y entonces se está haciendo una crítica directa. Y yo le decía, bueno... ¿A quién no se puede defender? ¿Qué es la ley? Claro, la ley no puede decir, oye, pues espérame, sí, lo que pasa es que no se capacitó. Mira, se dieron, si no mal recuerdo, sobre ocho años para que se capacitaran a los ministerios públicos y a los jueces. ¿Y sabes qué se hizo? Se dejó hasta el último año empezar a capacitar y a formar. Y sobre todo con la rotación que tienes en instituciones de seguridad y de justicia, no es posible en un año sacar y capacitar a todo mundo. Entonces yo creo que ahí hay un problema muy severo. Pero sí tenemos que hacer un estudio muy de fondo con el Poder Judicial y decir, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo están viendo ustedes esas reformas? ¿Qué podemos impulsar? Pero nosotros fuimos ahí avanzando por partes. Bueno, ayer entró primero la zona norte. Exactamente. Y ahí no detonaba el conflicto como detona ahora. Hasta ahora que en las cuatro están operando. Y dices, entonces, ¿qué pasó? Porque si estaba en el primero, espérate, hay que hacer unas reformas inmediatas porque no está operando en esto. Entonces, no sé qué fue lo que sucedió hasta que en las cuatro regiones, porque está dividido en cuatro regiones, para saber exactamente qué fue lo que sucedió. Yo creo que tiene que haber un estudio muy profundo, sentarse en el Ejecutivo con el presidente del Supremo Tribunal, ahora mujer, para que realmente vayan viendo cuál es la problemática y buscar una solución. Si es de reformas, pues hay que intentarlo. Si es de aplicación de la ley, ¿qué está pasando? ¿O qué está dejando de hacer la institución a la que nos presumen que ha obtenido grandes logos y reconocimientos? Cuando realmente el sentir y lo que estamos viendo, la Procuraduría nos está dando los resultados que todo el mundo necesitamos y esperamos de un gobierno. Entonces, yo creo que allí el Poder Judicial debe decirlo, sobre todo si son autónomos, porque se presume que cada poder es autónomo y si hay esa autonomía, yo creo que en una correlación y una gran responsabilidad de ambos poderes, ir viendo qué es lo que está fallando. ¿Qué tanto te vas a involucrar en decisiones como los candidatos a alcaldes, los candidatos a diputados? ¿O tú estás dedicado a tu campaña de gobierno? Mira, he tenido un acercamiento, desde luego, y un agradecimiento a mi instituto político que represento en este proyecto, porque sí me han hecho, mira, fulano va a tal lugar, qué opinas, lo conoces. Y yo creo que lo que está buscando y lo que está haciendo, así como me tuvieron la confianza para darme la oportunidad de ir en este proyecto encabezándolo, yo también les tengo toda la confianza para que se estén buscando los perfiles adecuados de gente, haya o no pertenecido a algún otro instituto político, sino realmente con gente comprometida por Guanajuato, que quiera Guanajuato, Arnoldo, y que con esos perfiles podamos realmente buscar la alternancia. Yo creo que solamente así me han preguntado, es más, la vocación anterior contigo también me lo reiteran, oiga, pero si ustedes son la tercera fórmula de fuerza en el Estado, les digo, es la segunda en cuanto a municipios, por lo que gobierna en los cinco municipios el Partido Verde, pero yo no me estoy subiendo a una contienda de un proyecto para mi Estado, al que quiero mucho, a decir, a ver qué gano. Yo quiero realmente representar y tener esa gran responsabilidad y contribuir con mi experiencia de tantos años en el servicio público para que pueda cambiar muchas de las cosas en las que no estamos de acuerdo y voy a buscar la gubernatura, espero que bajo esas condiciones pueda convencer a los ciudadanos de que en Felipe Camarena es la mejor, en este momento, ahora sí, pues la mejor persona para poder conducir los destinos de Guanajuato. ¿Vas en la campaña nacional Oval Verde junto con el candidato del PRI, con MIS, José Antonio MIS, que bueno, pues no levanta su campaña, podría llegar a ser un lastre en Guanajuato, que aunque ustedes vayan autónomos en la cuestión local, que la identidad con el PRI a nivel nacional les pegue, Felipe, ¿se ha valorado? Sí, sí se valoró, mira, yo creo que primero el proyecto de nación era ir unido, porque sí es necesario para un proyecto de nación el estar contribuyendo también a poder darle una continuidad para que cada día México se vea mejor y creo para nosotros, no porque sea el candidato del Verde, José Antonio MIS, pero yo creo que es la persona que con la experiencia y el trabajo también que ha realizado como servidor público, puede darle ese crecimiento a nuestro país y desde luego, bueno, siempre corremos un riesgo al ir en una coalición, porque si bien es cierto hay una ruptura y no una buena aceptación sobre el PRI, bueno, pues tiene que pegarle, yo espero que sea lo menos posible para Guanajuato, porque Guanajuato tomó la decisión ahorita, pero hacía muchos años que se venía ventilando que fuéramos solos como Partido Verde y deslindarnos de esa situación que siempre nos decían, no, pues es que es el ombligo del PRI, y bueno, yo creo que hubo alianzas importantes, pero no para gobernar, sino solamente para obtener el beneficio de poder llegar y eso no debe ser una alianza, una coalición, debe ser para poder gobernar con los mejores criterios, con los mejores ciudadanos, para impulsar un crecimiento y un desarrollo más que del Estado de todo el país. Te pregunto finalmente, ¿cómo has pensado tu campaña? ¿Más crítica? ¿Más propuesta? ¿Hay que combinar? ¿Es el uno o dos? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que sí, mira, debe ser desde luego propositiva siempre, con mucho respeto, yo soy un hombre que respeta las leyes y yo no me acostumbro a jugar por abajo de la mesa, sino que realmente la gente me conozca como servidor público que fui y así me conduje y me seguiré conduciendo siempre en mi vida profesional, pero yo espero que haya esa limpieza y esa transparencia de todos los candidatos. Yo no voy a hablar de los candidatos, yo voy a hablar de las propuestas de nosotros, porque es importante que conozcan realmente qué queremos para Guanajuato. Si no les demuestro eso, yo creo que la gente está cansada de que ya nos estamos golpeando. No es eso lo que buscamos en una alternancia. Si queremos convencer, porque el día de mañana quien gane, pues va a tener que conducir y gobernar con todos, con la misma oposición y eso es lo que buscamos. Yo creo que la visión que debemos de tener, es más, mira, yo te lo puedo decir, no porque no nos hayan invitado a un informe de gobierno. ¿No te invitaron? No, no para nada. Yo creo que es importante, yo creo que es importante quien que conduce a un país independiente o un estado independientemente de los colores que lo llevaron a esa responsabilidad, pues es el gobernador de Guanajuato y debe incluir a todas las fuerzas políticas para que todos podamos ser críticos y autocríticos también en una responsabilidad. Es como si yo llegara el día de mañana, oye, no, pues no, yo voy a invitar a todos los gobernadores, independientemente del partido político, como lo hice como procurador, a anteriores procuradores, los invité, hicimos una mesa de diálogo siempre, ¿qué harías tú en beneficio de la procuraduría? Lo que tú dejaste, lo que dejaste de hacer para que creciéramos. Yo creo que el peor pecado es la vanidad que debemos de tener o que tienen muchos servidores públicos de no incluir en toma de decisiones importantes con la experiencia de los que salieron un Estado para tener realmente un Guanajuato al que todos anhelamos, independientemente de los colores partidistas. ¿Qué cosa? El gobernador mandó un mensaje a los partidos y a sus candidatos si no están ahí. Exactamente. Notable. Es para aprender. Pues te esperamos después del 29 de marzo que empezarás el viernes de valores campaña. No, nosotros iniciamos probablemente entre el primero y el 2 de abril. Digo, no por mucho madrugar va a amanecer más temprano. Hay que ser muy respetuosos también de nuestras creencias. Desde luego. Recorrer el Estado. Y vamos a recorrer todo el Estado. Sobre todo el primer mes que solamente estamos en la contienda los candidatos al gobierno del Estado. Y hay que trabajar y convencer a la gente de quién es la mejor opción y que sean ellos los que decidan a quién le van a dar y su apoyo. Es por resolverse entonces estos temas. Bueno, pues yo te agradezco mucho. La oportunidad de platicar con toda la franqueza del mundo y con Felipe Arturo Camarena quien hoy es precandidato único del Partido Verde a la gubernatura del Estado y próximamente se convertirá en el candidato en cuanto las contiendas arranquen. Y bueno, viene Antares Vázquez de Morena o sea que tendremos otra visión sobre esto mismo en unos momentos. Muchas gracias. El contrario.